¡Oh! 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 ¡Vamos, le damos que no es! ¡Bueno! ¡Corre, Julai! Bueno, Miguel... He jugado al pacto como fobia, eso sí que es verdad, eh, Julio. Que tú no estuviste, tú eres un traidor, ¿no? Ya, ya me lo digo. Te debes haber estado. No te vas a ser tan perro. Bueno, no lo hemos hecho tan lento esto, ¿no? O sea, no sé el daño que he hecho yo, la verdad. No sé usar bien a este personaje, pero... No, no lo hemos hecho lento, creo. Lo a Casula lo ha hecho bien. Lo único que tengo que hacer es a Casula era saltar. Me estás robando la risa este, Julio, tú. Ah, pero no son muy difíciles las habilidades. Pero yo me acuerdo... Igual era antes del rework, pero... Antes del rework, Persephone... Sí, nada de esa que a jugarla. Un poco complicada, ¿no? Pero ahora ya no... No sé. A mí me parece fácil, ¿no? Genre un pavuelo y le falta como algo, tío. Y también que me pongo a jugar la InstaCasting sin saber los rangos. ¿Quién me maxeo? Supongo que el 1, ¿no? ¿El 1 me maxeo? No. ¿Pero el daño de la planta se nota mucho? ¡Al vale! ¡Juguetón! Pensé que estás en el directo, perro. Cuidado de la derecha, Julio, si acaso. Estamos aprendiendo. Y si salto, se activaba todo, ¿no? Claro que sí. ¿Pero te ha pillado un pick si sabes usarlo? ¿Lo tienes que usar en mis Rankeds? Me da buen lío, tío. ¿Qué eres Ivo, no? ¿Se le ha sonado? No, no, pregúntale, pregúntale. No sé, tío. No me ha gustado como me lo has dicho, la verdad. Me he puesto triste. La mierda, amigo. Si es por ti, bicha, es para que no te pase la misma que el Zeus. Pero el Zeus no sabía usar. Bueno. El problema del Zeus. Bueno, el Zeus es que no tiene escape, ¿sabes? Este tiene escape, pero no lo sabe usar. Yo creo que es peor lo de ahora. Oye, de verdad. Coño, pero ¿lo sabes usar o no? Si estás preguntando a dónde es todo, cabrón. No, o sea, no es usar. Pero, o sea, que tampoco yo que sé, hermano. Que no sé. Que tampoco es súper difícil de jugar, ¿no? No, 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 no. Gente, a veces os tienes que tirar el 1, el 2, el 1, el 2 y el 3 para capar. O para jugar más agresivo. ¿El Dashi es como el de rama? O es para donde estés mirando. Pregunta serie. Pruébalo. Va, se va. No es como el de rama. No es como el de rama. No es como el de rama para despedente. Vale, vale. Eso es lo que necesito. Va, pues ya está. No me parece. Venga, muchas. Bueno, vamos a ver. Creo que voy a empezar con la tableta, Julio. Y luego me hago los stacks. Creo que es mejor. Ah, solo es para adelante y para atrás. Ah, vale, vale. O sea, en ángulo lo acabas haciendo más hacia donde tú miras que hacia donde tal. Vale, vale. Yo te he flamado un poco, Miguel. ¿Espera que me haya flamado la partida? ¿Por? Es verdad. El cubano te dijo que te he porado a tomar por el culo. Que no para de gankearle. No, he dicho que he pesado. Bueno, es verdad. Sí que he dicho que me ha dado por el culo, pero no era con mala intención. Era del momento. Vale, vale. Vale, ahora me lo he quedado. No. El 1 es rarísimo, eh, Julio, de este personaje. No sé ni qué es. Ah, vale. El ladito, para adelante. Eh, ¿me haces esto, vacasura? Pregunto. No, vale. Los que vengan. Los que vengan. Estoy preocupado. La ulti. Es recta, creo. Stop. No. Non. Un extra pair of eyes, eh? Voy a poner el llano Voy a ver si me ha lanzado este Bajo un Batch aquí Creo que me va a quedar bien Pero este Batch Callado A ver si le he reventado Eh ha entrado Ah no cuenta Eh Julio Voy a dar a ti más guapo ¿Qué dices del tir? Voy a dar a ti más guapo ¿Pero si no has hecho nada? Me he hecho todo cabrón Madre mía Lo único que has hecho Ha sido venir a quitarme Mis bastiones Venir a quitarte los tuyos Que gracioso Vale 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 Encima lo callado ¿Sabes? No se te han dado cuenta El de enlisto ni nada Te matas Janus He ido He one shoteado al Fumbas después O sea He finiciado Fumbas Y he metido a la tena otra vez Para que la matáramos entre todos ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Dios mío No he ido todo Un besito Un besito Un besito Un besito Te has quitado bastiones O sea Un hilo todo Qué pavo eh Qué traigan el Julio Robando bastiones Uh vaya hostia Lo que viene el Julio Lo que hace Te da oro 75 si te lo haces tú solo Y si no se explica Va a tener que arruin Tres ultis Bueno dos Ah es verdad Que puedo pegar aquí Ah no puedo pegar No cabrón Eso cambiaron ya La bala pasiva Porque estoy poniendo 3000 plantas aquí ¿Qué está pasando? Plantas semillas Pero todo el rato No tengo ni idea De lo que hace La verdad La pasiva nueva esa No sé Esto ha sido Que más lo acabo de pasar Hermano No hagas nada Ahora La pasiva No hagas nada Ah pues yo Yo me he puesto a plantar Como un enfermo Joder bro Que pesado ¿En serio? No me lo hagas el ex Tío No ¿Cómo va a costar la acción de oro, bicho? No, pero es que la gente aquí me miente, pues no sé. Madre mía, el nombre de este resubido va a ser Cuba ante Carlea sin saber usar un pick. Sí, claro. Saludito, si pones eso te despido. ¡Venga! ¡Qué ataque de un play en árabe ese! Pero en cada back gana son los 200 de... Oye, ¿no? Podéis parar de vacilarme. ¿De qué semillas? Es que no entiendo de qué semillas me estáis hablando. O sea, por cada que pongo en el suelo. Es que no lo estoy entendiendo. Cómo me gusta que nos hagan los putos fantasmicos de mierda esos, tío. Miguel, tío. Creo que la Arturo se ha subido el... Creo que la Arturo se ha subido el 3 desde el principio. O sea, pero es por cada semilla que exploto, ¿no? ¿Entiendo? Vale, tío. Es que lo habéis explicado. A ver... Cada semilla te da oro. A ver... Si no haremos de lucro, si no haremos de lucro. Pero cuando va aquí... Tengo que tener... Tengo que tener aquí el saquito hielo, ¿no? Joder, Julio. ¿Qué coño haces? Yo uní ahí bien sexy con esos 15. Muchas gracias por ese tier 2, tío. Pero bueno, no atraviesa paredes, ¿no? ¿Cómo te has sentido este mes? Bien, la verdad. Tengo el saquito hielo, ¿eh? A ver, a ver, a ver el back. A ver si es verdad o mentira. Es verdad, no mentiráis. Es verdad. Punto positivo para Rouko. Y para... Por mucho que sea desmadre. Una desgracia. Es una enfermedad que no se cura, por lo visto, pero... Está buscando tratamiento. Poco a poco. ¿Es un jardinero? Sí. Estoy jugando Stardew Valley. A ver, voy a ponerme en esto. Arripiéndatelo. ¿Te ves una tía alguna vez? Sí. ¿Dónde estás? Ah, vale, ahí. ¿Qué pasa si te veía tu bichito? Tu... Uy, qué bueno. ¿Y si hago así? Vale, pues nada. Eso me tiraba el 2, tío. Dos de la mano. Qué fácil, tío. ¿Tan básicas eso, cabrón? Es que hay plantas que... La hierba mala no se recoge, Julio, tío. O sea... Vamos a ver. Voy a enseñarle a un jardinero, tío. ¿Cómo cosechar... ...sus plantas? Es que lo entiendo, tío. Toma, y lo aseguro con una plantita. Ah. ¿Dónde eres bueno? ¿Tá teniendo el Stardew? Bueno, yo es que lo jugué pirata. Quiero decir... Lo jugué... De una forma... ...diferente. Y claro, lo puedes jugar con nadie. No, pero si las plantas ya crecen... ...ya no te dan oro. O sea, solo cuando son cogollitos. Ojalá un montón de cogollos. ¿Cómo? ¿Eh? Dios. Vaya última metida de ese, tú. Teco, mi engordo. No, yo estoy... Estoy reventando, que lo parezca. ¿Este? Lo he reventado Oh, puta Sube que tira bits ahí Ah Vamos, entonces Este me ha equivocado Joder, pensaba en Jumbadme a voltear, tío No No ha preferido venir a pegarme a mí Literal Cuidado, gordos, está medio mal Y que viva la comida Mira esto, Julio Mira esto, Julio He matado el Kijalus No, le ha levantado Ah bueno Ah bueno Ah bueno, adiós Pobrecita, he intentado A ver si Lo he intentado como cinco veces Perdón, te he quitado todo esto No, perdón ¿El que agro? No, no digo ¿Puedes hacer Don Bringer este game? No Vas bastante por encima Te lo podrías hacer Ya, pero no quiero perder Perdón, te estás viendo en mi Persephone Qué cleanidad Vale, llévate los minions Me gusta más el 2 en el instante Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Bye, bye Oh, le he dado lo que no es Bueno Corre, Julio ¿Y este? Oh, oh ¿Lo has visto? Tantazo ¿Lo has visto? No, no lo he visto Fíjate Athena Blink Sí, tiene Sí Sí, ¿no? Sí Oye, no estoy jugando tan mal, eh, Julio No O sea, no voy top damage Que no sé si con este personaje Debería ir top damage en Andy Pero Si voy to yo o no Si fuese otro que no fuese yo, pues sí Pero como voy yo, pues no Antes con el C Usted lo explicaba, eh, Julio Desde early ya O sea, si ahí no he hecho nada Lo único que estaba haciendo era taquear Julio, así que Vas a hacer un par de tonitos, ¿vale? Y respetar los rendos O sea, es que Aquí parece que claro Es que creo que no lo estoy haciendo bien O sea, creo que no lo he hecho bien Lo de esto No, sí, sí, pero Tendría que ver Eh, hermano, hermano Pero que me dan mucha paz Bueno, bueno Mejor Me hago anti-healing por ese caso O paso Yo que sé Yo que sé Por ejemplo Es que tiene Bloodforge Por hacer Nuno Este tiene el Gaia Puede ser Pero vaya, no sé O sea Tampoco me está maxiando el 2 Y el ya nos está moviendo el rato No sé A ver Es un ping bastante safe En verdad O sea, yo estoy jugando el archivo Porque estoy con el Julio Pero Yo creo que puedes jugarlo bastante safe Lo del dinero Cuidado, ¿eh? El diábolo A ver, a ver Mire, mire ese No quiere venir Pues si no viene Lo va a buscar papá Uy, qué susto Cuidado Estoy bien Uh, lo he reventado, ¿eh? Bueno, a ver Bueno, sí, sí Lo he reventado Qué coño Bueno, a ver Toma, hostia Hostia, ¿sus más? O sea, el vacasura Diablo ¿Se hace las dos? Ahí Toma, hostia Me estoy pelando a todo el mundo Estoy... Estoy... Ah, lo he reventado el dos Tiene que haber tirado el dos Y luego el uno Qué trolley ha dado ¿Lo diráis? Creo que sí, ¿no? Voy a venderme a gladiators Y me voy a pillar El binding Bueno, Julio Ya te he quitado Toto mancha Hola, ya estaría Hermano, ahora estoy pegando Unas galletas Tú estás en mi streaming Luke No te raves, brother Madre mía, tío Voy a captador de socios Ahora pichad Si voy a chilear Todas las partidas El Warchist Hacen mi streaming ¿No? Gestionando la cartera De clientes Este chico es bueno Vamos a pichad Continua ya la CP No ¿No se va a hacer el ping pong? Vale, ahí te he visto I am Breezinger Sabe hacer el ping pong Perfecto Una fiera Un máquina Por cierto, Julio Ya Creo Que cuando me acabe Naruto con Rosa Que eso será dentro de 15 años Me veré Boruto No ¿Cómo? Que no te lo veas ¿Por qué? Claro, Miguel Pero yo que sé Va a seguir un poco, ¿no? ¿Va a seguir el qué? Yo quiero ver al Naruto De mayor, tío Aunque Pues lo mira en una foto, picha Si está tan enfeado Un Boruto Naruto, tío Que vale que no es el personaje principal Pero picha Perdona, vichita Si quieres quedarte ciego Buena decisión, tío Perfecto Perfecto Totalmente de acuerdo Si te quieres ver el anime entero Para verte una pelea bien animada Adelante Pero tan mala es la serie Me refiero Que sigue de asco Que eso no es canon Pero y no sacaran nada más de Naruto Porque no sacaran más de Naruto, ¿no? Como se especulaba, ¿no? En plan que iba a ver Naruto Y que todo era un sueño O algo así Pues eso salió en un trailer O algo así Que salía mal hablando al final Pero creo que eso es fake news Es un juego, creo Ah, vale Puedo ponerme los bonus Voy a sacar historias de Sasuke Perfecto El que no le importa a nadie, tío Habrá un Team Sasuke Sí Que el Sasuke es una polla, tío Yo soy Team Naruto Team Nagato Y... Y Team... Y Team Mitachi Los demás No pueden mamar el bicho ¿No te gusta Kabuto, tío? Sí, Kabuto A mí el Kabuto me gusta Bueno, pero me gustaba antes de... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Oye, tío Para de pulearme 30 veces ya Hay un nota FK Vamos a ver Mira esto ulti Mira esto ulti, Julio Mira que me están fallando Me está pegando un imbécil aquí Es pesado, tío Madre mía lo que se cura, cabrón Madre mía lo que le acabo de quitar ¿Por qué no? Ah, vale Bueno, pensaba que me llegaba a esa mierda, tío ¿Ulti Danos? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué malo es! Solo ir al fin, al cabrón Toma, toma, toma Oye, tío Julio No sabe que tenga a Elgis Se me pasa por haberle tirado una ulti a un... A un Atena Es que no sé No sabía que iba a salir tan mal Ya, yo tampoco Ah, puedo maquiarme siendo zombie Ah, pero no puedo comprar Joder, qué mierda Si se hubiera... Joder, si hubiera sabido que tenía a Elgis Te hubiese tirado al 1 Lo que pasa es que cuando me he visto Ya que el Fumbad estaba tirándote el 2 Digo, a esta muerte ya Joder Ya, ya, yo... Yo por eso te había dicho Julio Pero es que me sabe que me hubiese quitado El tío No, bueno, da igual No lo puedo... No se lo puedo quitar Cortar El... El... El 2 no se lo puedo cortar ya ¿Lo han quitado eso? Claro Lo han metido en el cañón Pero con el tío ¿Tampoco puedes? Con nada, con nada puedo Pregándole críticos de 260 ¿Sabes? No, acá La ulti cuánto rango tiene ¿Llega hasta ahí? No creo, ¿no? ¿Cuál es la tuya? Creo que es infinita, ¿no? A ver, tírala No le llegó a Julio, creo Que sí, coño Que sí, es infinita Mira dónde la has dado Ah, es infinita Eh, pues si me hubieses Con un poquito más cuidado, ¿eh? Es que no tenía alguno Han quedado por el lado No, le dirías que es de... Hostia, ¿y ese? Buah, qué mal he calculado, bro El Cerni está feca El Cerni, ¿eh? Eh, de gran vida, chico ¡Oh! Sácalo, sácalo Eh, que sí Ahora ya lo han arreglado Ahora sí hace daño El final de la fuente Quería quedarme ahí A ver si paniqueaba Las bits o algo El Janus Toma, toma, toma Full crítico al vaca, ¿eh? Sí, sí Antes Le ha empezado a rear al S Sí, sí Lo estaba viendo Te hago Esto es daño Al fin y al cabo Cuando eres un Player, ¿no? Tan devastador Tan increíble Tan bueno Tan devastador, dime Diferencia De la Karen Central Gracias a que soy Tan increíblemente bueno Pues bueno Pasa lo que pasa ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Gracias! Gracias.